Pasaste ayer como brisa a fogar y me quedé con tu dulce mirar Después te vi una clara noche cerca de mí como llama de amor Pasaste ayer como brisa a fogar y me quedé con tu dulce mirar Después te vi una clara noche cerca de mí como llama de amor, de amor Rosario, toda la luz del mundo parece que se fundiera en ti Te vi pasar como rumor viajero y quise hablar para decir que quiero Rosario, eres ramo de luna que pasas queriendo florecer Rosario, provoca mi vida a besar tu boca Te vi pasar como rumor viajero y quise hablar para decir que quiero Rosario, eres ramo de luna que pasas queriendo florecer Rosario, provoca mi vida a besar tu boca